Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Este héroe es demasiado cauteloso para mí o algo así ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad si otra vez es parte del título? Sí En este anime isekai conocemos a Ristarte, una diosa novata a la que le conviendan salvar el mundo de Gael Bard, algo así. Un mundo al que le dan clase S, una clase bastante peligrosa, o sea es un mundo bastante difícil de salvar. Y para ello tiene que invocar a un héroe. No quiero héroe. Y al parecer encuentra al héroe perfecto en un japonés llamado Seiya Ryu. O Ryu, digo un apellido muy raro. Que parece ser la elección correcta hasta que se da cuenta de la advertencia que trae su como hoja de perfil. Ya que Seiya es extremadamente cauteloso, prácticamente es una enfermedad para él. Así que viajarán para salvar este mundo pero Rista tendrá que enfrentarse a los mismos problemas que puede causar Seiya con cada una de las misiones que puedan encontrarse. Ya que la cosa más pequeña la puede hacer algo enorme debido a su sentido del peligro, a su precaución patológica prácticamente. Y este es como el gancho cómico que tiene el anime. Lo divertido o lo interesante es ver como Seiya se complica las cosas o como retrasa las cosas. O como para vencer a un simple slime tiene que destruir toda una ciudad. Cosas así. Y aunque el inicio pueda ser un poco hartante esta actitud que tiene Seiya y que no se sienta como un héroe carismático. De hecho se podría considerar un poco aburrido hasta que hace alguna de estas cosas. Y eso solo por apoyar a la comedia. Logra tener cierto trasfondo y desarrollarse de tal manera que termina siendo un buen protagonista. Que realmente con quien se complementa es con Rista, con la diosa. Y también lo divertido viene de ver como ella se desespera y trata de calmar o de solucionar los mismos problemas que causa Seiya. Suele ser un poco repetitivo así que se entiende que aburra en ciertos momentos. Porque pues si como digo el gancho del anime es ese. Entonces tanto tiempo, los mismos chistes, llega a ser un poco tedioso. Pero si se le da la oportunidad va encontrando la manera de ir mejorando por así decirlo. Y realmente el desarrollo que le dan al final, justo al final últimos dos, tres capítulos. Es lo que vale la pena y lo que lo alza. Hay que decir que este anime viene de una novela ligera, que también se hizo manga. Hasta donde se no ha terminado así que el final, porque si terminaron el anime. El final que le dieron lo más probable es que sea original. No ha llegado el material original, no sé que tanto hayan cortado o que tanto hayan cambiado. Pero en este sentido el anime, siento que logró destacar. Lástima que fue al final, lo cual es algo bueno y malo. Por lo menos para aquellos que se quejan de que este tipo de animes normalmente queden concluso. Y probablemente nunca tienen, nunca va a tener una segunda temporada. Este si termina. Y hasta eso las peleas de acción que tiene llega a ser entretenida. De los personajes realmente no hay mucho que decir, ya que lo principal ya lo mencioné. Este Seiya está enfermo en cuestión de tomar precauciones. Si necesita una medicina compra mil por si acaso, no sé cosas así. Pero el trasfondo que le dan haciendo un poco de spoiler es lo interesante. Pero repito es una lástima que haya que esperarse tanto para ver esto. Rista es una diosa amable que está dispuesta a ayudar en lo que sea Seiya. Pero también tiene una actitud un tanto fuerte. Entonces es fácil que la saque de sus casillas. Y también es como que la pervertida de la serie. Muchas veces no actúa como la diosa que se supone que debería de ser. Pero es como que se entiende, es una diosa novata. Y al final ven Seiya el héroe del que, no sé, se enamoraría. También para complementar el grupo que forman tenemos a Lulu y Mash. Dos niños descendientes de una raza de dragones que están destinados a grandes cosas. Pero por supuesto Seiya no los necesita, según él. Y complementan esta como que parte cómica. El hecho de que Seiya no necesita a nadie y los menosprecia y solo los usa como para cargar sus cosas. Entonces realmente no vemos como que el potencial que estos personajes podrían tener. Sirven más de alivio cómico. Y está eso para meter una que otra cosa seria al anime. Son cosas de su historia, entonces hay que verlo para entender. Pero sí es lamentable que no hayan tenido más participación. Y por supuesto tenemos a muchos dioses que ayudan a Narista. Y que también ponen su granito de arena en la comedia y en entrenar a Seiya. Y resulta bastante divertido e interesante. La animación es bastante sencilla y abusa mucho del humor de gestos. El humor de deformar la animación a los personajes. La que te encanta. La que me encanta, exactamente. En algunos momentos llega a ser divertido. En otros sí exageran demasiado. Pero eso ya queda al gusto del espectador. Fuera de aquí es muy sencilla. De hecho sí hay momentos en los que disminuye un poco. Pero creo que no al grado de considerarla una mala animación. Y usa un poco de 3D para los monstruos, para los demonios. Que no está mal. Y hasta eso me gusta mucho el diseño que tienen estos jefes. Sonó como de estos valedores, ¿no? Ajá. Bueno, me refiero más que en concreto a los a los jefes, a los generales del rey demonio. Recordemos que el objetivo es vencer al rey demonio. Somos el jefe. Estos valedores. Estos carnales. Estos carnales. Y pasando con la música. No creo que sea de destacar. En general el score de la serie se me hace muy típico también de anime isekai. El opening es como un rock pesado tirándole a metal. Está interesante, aunque tampoco lo consideraría de los mejores de la temporada. Aunque me gusta... hasta eso me gusta mucho lo que hacen con la voz principal. Como que la doblan. No parecen coros tal cual, sino que... Hacen algún tipo como de procesamiento medio electrónico con la voz. Y también meten ciertos detallitos, ciertos instrumentos de repente. Más electrónicos. Y el ending es algo más popero. Es algo animado. Menos lo destacaría. No está mal la canción, pero no creo que sea nada extraordinario. Y el video, el video es lo que tengo conflicto. Porque tenemos una animación 3D de Rista. Que aunque los movimientos puedan ser un tanto fluidos. Como que el baile se me hace muy soso. Y en sí, como el renderizado no, 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 no. No me parece bueno. El acabado que tiene se ve bastante raro. Creo que hay mejores trabajos 3D en ese sentido. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler. Vamos con mi opinión personal y calificación. Tengo que admitir que al principio... Dejé de ver este anime. Llegué como al cuarto, quinto capítulo. Y no lograba atraparme. De hecho me aburrió un poco. Por lo mismo, este chiste tan repetitivo. Y que no lograba encariñarme con ninguno de los personajes. Pero después de algunos pequeños spoilers que me hice del final. Me interesé y volví a verlo. Y ahora sí para terminarlo. Y tengo que decir que realmente me sorprendió el final. Si se siente un poco apresurado. Más por el tipo de historia que terminan metiendo. Que deberían haber desarrollado desde antes. O desarrollado con más capítulos antes de terminarlo. Entonces es un poquito abrupto. Pero me parece un buen final para el anime. Repito, no he leído el material original. Así que solo entiendo que este es un final original que le metieron. No sé que tanto hayan cambiado. O que tantos hayan saltado. Pero yo siento que estuvo bastante bien. Le voy a poner un 7. No sé si 7 o 5 de calificación. Voy a dejarlo con el 7. Pensaba ponerle más por la historia. Por el cambio de historia que tienen los giros argumentales. Pero como dije son al final. Hay muchos capítulos que muchos como que de lo mismo. Y ahí realmente poco avance. Y entendería que muchos se aburrieran y lo dropearan. Parece un isekai más. Pero tenía mucho potencial. Es una lástima que no hayan sabido como que explotarlo un poco más. Y al menos supo diferenciarse por este tipo de cosas. Entre algún protagonista no tan habitual de los isekai. Que parece super poderoso. Y es el protagonista perfecto ¿no? Hasta eso es bueno ver este cambio de actitudes en el protagonista. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise con su nuevo video. Que ya dije que la campanita está de este lado ¿sí? Dije que iba a estar acá ¿no? Ajá. Y seguir nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y en la que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y es el señor Chucha. Yo como prefiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Sentí como si te estuviera amenazando. Sí. Despídete perro. Adiós. Porque probablemente en última vez no me ven.